Es terrible Mirá Lo dejan que tenemos cabezas ¡Hola muchachos! ¿Quién es cara de chamullera Verónica? ¡Epa! Una rebelión Mirá, a los dos de acá les voy a dejar un tema de esta primera nueva Así que yo soy una cara de chamullera Mirá, si quiere ir háganse cargo Yo de acá veo todo Pero no vamos a decidir con este tema que se titula Cobra Rata Así que las chicas le van a tratar bien fuerte conmigo y si hay alguna pobre rata se va a salir a este titulado. Allá en el fondo las chicas lo van a tratar, allá también Así que bueno, bueno, para estos Juegos de Cadenarte, que me dijeron que tengo cara de chamullera Adónitos bien arriba Todos Me las asco si me pesas Me las asco si me tocas Me las asco en pensar que no sé si te las o no las asco Señoras y señales Chicos y chicos Hinchas de Boca Hinchas de River Pumbinos Levantamos las dos manos arriba Bien arriba, bien arriba y empezamos a hacer Palma, 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 Palma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!